¡Suscríbete al canal! Que básicamente es el que sacaron en CD, que incluía, porque en Jukar los dividieron, y luego sacaron esta versión que incluía todo el juego con pantallas como estamos viendo ahora, ¿no? Que para la época se llamaban como un poco animadas, ¿vale? Aunque sean bastante más estáticas de lo que les gustaría a ellos, con voces y tal, y que lucían muy, muy bien en la época, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos un juego que es un clásico, literal, ¿vale? Es de IREM, es, como os digo, es el complete CD, como veis, y es un juego muy, muy guapo que en la época vio muy fuerte. En los salones recreativos tienen millones de conversiones para consolas tan dispares como, por ejemplo, para Game Boy, hay otra versión que no está nada mal. Y es un juego que no es que sea excesivamente difícil, es difícil, y yo soy muy malo en este tipo de juegos, pero que no es de los más difíciles del género, ¿vale? No es como un bullet help que se dice mucho ahora, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentar no manquear en exceso, ¿vale? Aquí veis las intros estas de la época, ¿vale? Que cabían en los CDs. Y vamos a intentar no manquear en exceso y a ver si hacemos una partida medianamente buena, ¿vale? La idea sería pasarnos la primera pantalla, matar al primer boss, que es muy, muy icónico, ¿vale? Es muy guapo. Y darle un poco a la segunda, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la carga, ¿vale? Que se mantiene el botón. Y luego también tenemos el tema de la bola, ¿vale? Que no me acuerdo qué nombre tenía, que te permitía lanzarla. Ahora la cojeremos, que es esta, y duplicar el disparo. Te la puedes poner por atrás, por delante, la verdad es que está muy guapa. Ahí está. No sé si a vosotros os gustan este tipo de juegos, la verdad es que a mí me encantan, ¿eh? Pero ya os digo que es que soy muy, muy malo. Son juegos muy, muy difíciles. Sobre todo conocerte muy bien las rutinas de los enemigos, ¿verdad? Dónde salen y todo el rollo. La bola de adelante absorbe disparos, ¿vale? Así que nos puede ayudar un poco. Vamos a ver si este no nos mata. ¡Ostras! Ahí está. Ahora nos meteremos aquí dentro y vamos a intentar matar a este. Perfecto, vale. A ver, así no nos matan y así no perdemos los power-ups que vamos cogiendo, que la verdad es que es la clave. Perfecto, vale. Este juego luce genial, ¿vale? Esta conversión, no soy experto, ¿vale? Pero esta conversión me parece preciosa. Vale. Vamos a coger este. Vale, perfecto. Creo que ahora viene el boss. A ver si no nos mata. La música también de esta versión está genial, ¿vale? Le hace muy bien el tema del CD. Perfecto, ya lo hemos matado, ¿vale? Este gicho es bastante, bastante icónico, ¿vale? Sale cuando se habla de juegos. Retard, que es un juego muy, muy, muy conocido, ¿vale? Y estas pantallas de este boss final también salen muchísimo, ¿vale? Vamos a la segunda. Esta es bastante jodida esta pantalla, ¿eh? La verdad es que este disparo del rayo nos va muy bien. Lo que pasa es que llega un momento que se juntan bastantes bichos en pantalla y... A mí se me complica el tema. La verdad es que nos hemos llegado con el mejor... ¿Ves? Nos hubiera ido mejor mantener el otro. No me conozco mucho el tema de los... Ahora hay un momento bastante complicado, que te salen bastantos de estos voladores. Estos que vienen de las paredes. Ahí los matamos. Vale, perfecto. Estamos cerca del segundo boss. A ver si nos llegamos. Lo vemos. Ostras, me he dado contra la pared de arriba, ¿no? No me he fijado. Hostia, no os voy a engañar. Estamos jodidos. Es en los powerapps. Vamos a ver. Es que se nota un montón cuando tienes ahí todo el arsenal, ¿vale? La arma la puedes llamar con el... Con el otro botón. La arma la puedes lanzar y te la puedes equipar detrás, delante, etc. Está bastante guapa la mecánica esta. Quita, vale, gente. No os voy a engañar. PC Engine es una gochola que tiene un montón de juegos de este género. Muy, muy buenos. A lo mejor de la época era la mejor. ¿Vale? Muy por encima de... De... De Super Nintendo, por supuesto. Y de Megadrive también, aunque Megadrive tenía un juego así... Bueno, todas tenían buenos juegos, ¿no? Pero... PC Engine yo creo que era la que mejor tenía. Jugos de este género eran muy, muy guapos. Hay algunos que están bastante cotizados, la verdad. Aquí ya nos hemos llegado el boss. Vale, perfecto. Ahora sí no nos mata. Tenemos que darle al ojo del medio, ¿vale? Ahora cuando podamos pasar. Hola, tú no has esquivado el primero, tú. El primer. El primero y no lo esquivo. No pasa nada. Vamos a hacer la última vida. Ya sabéis que estos vídeos son un poco para que veáis el juego, cómo luce. Si no lo conocíais un... Para conocerlo un poco mejor. Vale, no le hemos dado. Pues ahí está nuestro poder. Vale, gente. Ha sido bastante sad. Muy lamentable todo. Pero bueno, nos hemos llegado al boss final del segundo sin continuar. Que no está nada mal. Porque mi nivel es bastante jodido en estos juegos, ¿vale? Es bastante malo. Pero bueno, espero que os haya gustado el juego. Creo que es un juego muy, muy guapo. Porque todo el mundo conoce. A lo mejor esta versión es más desconocida. No, porque es una consola que no llegó a Europa bien. Esto en Japón sí que lo petó muy fuerte. Y esta es la versión de CD. No es la versión de Hugh Car, ¿vale? Que bueno, también hay bastantes juegos en CD. Aunque no se conocen tanto. Y este está bastante guapo. Esta versión es muy chula, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo. Chao.